Hola, soy un Dr. Nueva de casa, un especialista en cirujano plástico y en cirujano general. A veces se reconoce con Judith Terra, que se llama mi buen menina Aruba, y que pronto él lo está donando a través de su servicio en la SNAM. Quiero buscar a través de la mejoración, de la reconstrucción de Bufurpa, ahora estoy conversando con Patrick también. Patrick, gracias por acompañarnos, hermanita, para ver un viaje más sobre la calle de Judith Terra, para regresar con un profesional, un especialista, nos estoy orgullosos de ver. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Patrick, contame un poco de buen estudio. Va un rato, con Bacchis, para bailar en la región de Aquinana, y un día tú vas a hacer un buen especial. Gracias, gracias. Hola, soy un estudiante de medicina de chiquito, de chiquito. Me alegro que me comprometo más allá de estudiar, pero tengo que hacer un plástico, ¿no? Me dice que soy un estudiante para hacer un plástico. Es decir, me lo tengo que hacer un camino muy difícil. Ahora, ¿no? Tienes que hacer un año después. Me comienza a bailar primero en América, en Florida, en el Instituto de Tecnología. Después me paso para mi país en Costa Rica, para acabar mi escuela en Costa Rica. Me alegro que mi primera residencia de cirugía general, en Bogotá, Colombia. En la Universidad de Rosario, en el tiempo de FARC, en el Hospital Militar. Es decir, es totalmente interesante también. Y después me alegro que mi 12 residencias en Sao Paulo, Brasil, donde me hace cirugía plástica reconstrutiva. ¡Guau! Me alegro que era una clínica más grande. Sí. ¡Vorral de mi padre en cirugía plástica, pasando en Latinoamérica, entre otros. Estaba visto un poco más allá de eso, ¿sabes? Que mi experiencia de cantidad de bien con él. Y de 7 años voy a sacrificar a todo el tiempo, sin papel de suma costosa. Tiene pues esa gran cosa estudiando aquí. Para algo voy a regresar a Bogotá. Ahora voy a regresar a otro punto también. Si ya está operando acá, si ya está operando acá, si ya está empachando acá. ¿Qué está el estado de acuerdo de acá? Entonces ahora que no me debemos con mi clínica privada. Ya que ahora me llega, inicialmente me tengo que ir a trabajar con la ZV en el hospital. Pero ahora no tengo espacio para otro cirugía plástico. Entonces, ahora empezamos a ir a trabajar con mi clínica privada. Metabezo con él, ante un parís más metascos de acá. Tiene mayoría de equipments nuevos, como a 13, de América, de Italia, de Israel. Varias cosas nuevas para implementar. La tecnología de esta tecnología de última semana que no está bien interesante para lo que está de rejuvencimiento. Mejoramiento de estética. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? o que hace un procedimiento para un uso de más o menos. ¿Ustedes sirven por hace tarde? Tocos, tocos. ¿Tú refueres con beneficios específicos? Desde tratamiento de VAP, para tratamiento de cuero, para tratamiento de pós-bariátrico, especialmente con la piel, cara, huevo, wrinkles. Otros de salud que se han optado para tratamientos de tratamiento de reconstrucción, de��다 de accidentes grandes, pero ahora implementan los testigos también. O Patrick, ¿pero qué tiempo para las minas botas deben operar? ¿Cómo podemos ir en contacto con el miembro de su ayuda? ¿Cuál es el Sanktelau en el momento donde hay una pregunta? ¿ 싶ирают si la cirugía? ¿Cómo podemos contar? Entonces, ahora que no me trataba de hacer un convenio para operar en el hospital, con la familia estaba un poco más fácil, pero ahora que no he tenido un problema antiguo con el canal, entonces me está empezando a hacer procedimientos en la propia clínica, pensé que me falta un par de más y más para tener más seguridad para el paciente, para la ecuación por fluir mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.